Bueno Milo, muy bien. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Haciendo campo de juego, Marquito, vos hasta ahora ya no lo hubieras localizado y yo hubiera tenido que decirte, mirá que está el número 2. Pero si cuantas veces te marqué que hay cambio en el último momento. Porque estaría comiendo. Exactamente, estaría morfando. Arrancó el partido. Como son, eh. Tocó la pelota a Germán. El toque viene para Blito. De Blito para Luquita C. La tira larga, Luquita C. Acá está Blas. La zurda endiablada. Recupera rápido para sacar esa pelota Fede. Pelota solar. Luquita C. Viene para Trujillo. Se frena Trujillo. La tocaba para Germán. Aparece para jugar la pelota hacia adentro. Fede y será lateral. Perdón, Milo. Está Milo. Dupla de traperos. Los hubo con Kea y con Milo. Fer. Dominando Toto. ¿Toto era titular en este equipo? Fer. Epa. El pelotazo largo. La media vuelta. Le pegaba como venía Fosco. El rebote. La viene sacando. Como puede otra vez la pelota Fede. Para sacar Leo. Partido importantísimo por la clasificación. Los hubo obviamente. Quiere la victoria para seguir. Tiro de esquina fue. Me parece que la pelota está blandita. No está durita como te gusta a vos la pelota. Como le gusta a Marquito. A Marquito le gusta durita. A Marquito le gusta bien dura. Ojo. La pelota está mal. Y sí, pero viste cómo es. Los streamers son así. Son mal pensados. Qué bárbaro. Ahí va Kea. Kea. Kea para hacerlo. El cabezazo. La venía bajando Pedro. Y viene la contra con Trujillo. Como encara Trujillo. Juaco. Blas. 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 Bien abajo. Para dominar esa pelota Toto. Lo escuchás a Bebu de fondo. Ordenando el equipo. Tiene una zurda muy linda Blas. Se juega muy bien. Hábil. Aparte busca el perfil. Juega por la derecha. ¿Viste? Fer. Fer que la tiró sobre la izquierda. Aparece Blito. Se la llevó por delante Blito. No pudo dominarla. Para dominarla es Juan Fede. Fer. Acá está Fer. Otra vez para Fede. No se apuran los búhos. Otra vez. Dominando Fer. Jugaba Fer. Toque vino para Arce. Otra vez Fer. Fer que la tiraba larga. Cortó muy bien. Germán. La deja para Trujillo. Hace la pausa a Trujillo. Le ganó Milo. Habilidoso Milo. Juega y toque. Va a buscar. Lo va a cruzar Luquita. Se la saque de arco. Habilidoso y joven. Debe ser uno de los más jóvenes del campo de juego. Es rápido además. Tiene pulmones. Está en 0 a 0. Primeros cuatro minutos. ¿Te gusta el arranque del partido? Muy bien con la liga. Está ahí. Me gusta. Me gusta este partido. También le tengo mucha fe. La verdad lo que pueda llegar a pasar. Por ahora no probaron a los arqueros igual. Quiero algún remate afuera del área. Algo. No seas ansioso. Recién arrancó. Yo soy ansioso pero de nacimiento, Walter. No, no. No es así el tema. Te vas a tropezar varias veces. Olvidate. Vivo estresado, Walter. Vos tenés que vivir como Marquito. Viste Marquito no se hace problemas. Se va de joda. Juega. Fer. Me encantaría. No puede Trujillo. Un poquito de todo. Claro. Fede. Toto. Coite no hace muchos problemas. No se hace tampoco. Marquito en la semana subiendo historia en la pileta con su Golden. No, pero digo que, por ejemplo, Coite no se hace problemas por el nene. No. Está muy bien Marquito. Está muy bien. Milo. No, yo tranquilo. Yo ya estaba. Creo que Coite ya se rindió. Yo ya soy un hombre vencido. ¿Y cómo lo lleva a rendir? Como un hijo como vos totalmente. Ya levantó la mano como John Wayne. Tiró la toalla. Disparame. Pedro. Jugaba Pedro. Se le fue a... Uy, Milo. Qué bien que la hizo. El centro de Milo. Le cayó a Trujillo. A Blas. Blas que viene jugando a toda velocidad para Trujillo. Y esta puede ser gol, ¿eh? Acá está Trujillo. Viene para Blas. 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 Bueno, se frenó de golpe y perdió. Se está armando el partido. ¿Y de qué manera? Mirá Luquita Seme como cortó. Anticipó. Y va a buscar. Blas. ¡Uh! ¡Claro que uh! Las peritas afuera. La zurda de Blas funcionó. No llegaba. Toto. Saque de arco. Vos querías tirarse al arco. Acá tenés. Bien, ¿eh? Bien, bien. Bien, el primero entonces del partido. Esta de Milo es tremenda. Mirá, a ver. No entra. No fue Caño, ¿eh? No, pero igual la hizo bien. Pero la hizo muy bien. Y acá. Yo por eso no llamé el plomero. La quiso colocar en el arco de Toto. Pero estaba bien plantado. Bueno, bueno. Con Blito. Guarda. La marca de Pedro. Mirá que Blito es corpulento, ¿eh? Sí. Y es calentón encima. Blito está para jugar empezado, ¿eh? Cable pelado es el apodo de Blito. Cable pelado me gusta, ¿eh? Blas. No llegó Cable pelado. Te caga patada. Me gusta. Me gusta Cable pelado. Le quedó, ¿eh? El año pasado había quedado el loquito. El loquillo, Blito. Y ahora es el Cable pelado. Bueno, vienen de la mano. Pedro. Jugaba Fede para Fer. Otra vez. Viene la planta para Pedro. Falta infracción de Trujillo. Que es áspero, duro. Se levanta Pedro con dificultad. Tiro libre. Hinchas de River, Pedro. Mirá el escudo. Mirá el tatuaje. Sí, lo estaba mirando. Bueno, Golosina. A Golosina no lo nombramos todavía. No. Pero, ojo. Sí, es goleador. Los goleadores te hacen morder la lengua. ¿Cómo están los técnicos, muchachos? ¿Más tranquilos? Muy tranquilos de parte de los búhos, ¿eh? Muy tranquilos. Sí, está igual. Se están midiendo. Pedro. ¡Pedro! Al saque lateral. No me mirás. No me mirás, decía Caruso. Sí, y retrocedía. Le sacó la gorra al cana. ¿Por qué eso? ¿Por qué fue distracción eso? Eso se llama chucho. Puro pidipipi. Y se iba casi hasta la casa. Y después le sacó de un manotazo la gorra al cana. Buena cosa de loco. La verdad que una película de Fellini era. Parecía un sketch. Fer para hacer el lateral. Uy, qué bien que robó. Jugando Germán, demasiado largo. A mí, si no me dan mal las cuentas, los búhos ya está eliminado. ¿Con este resultado? Claro. Pero... Tiene que ganar. ¿Y si gana? Si gana, llega a 7 puntos. No, señor. Ah, sí. Con este resultado, sí. Necesita ganar. Pero si gana, no llega a 7 puntos. ¿O no tengo actualizada la tabla yo? ¿Cuántos puntos? No tenés actualizada la tabla porque contra los lobos también ganó los puntos. Tiene 7 puntos. ¡Ah! Así que está en la pelea. No, a los lobos no le ganó los puntos a Toronja. ¿No? A los lobos no. Los lobos ganaron todos los partidos. A los lobos también, ¿eh? Contra los lobos no jugó la fecha pasada. Y ganaron los puntos. Ah, lo sabía. Y a Toronja también igual, ¿eh? Sí. A la Toronja le ganó, me acuerdo. Sí, sí, sí. Tiene 7 puntos los búhos. Claro. Tiene que ganar para clasificar entonces. Partidazo. Mirá vos. No me acordaba de que le había ganado a los lobos los puntos, che. El último campeón. La esquina, con un empate, clasifica. Los búhos tienen que ganar, están obligados. Trujillo. Viene para hablar. No lo pueden parar hablar. Qué bien que giró. El que lo paró fue Fede. Hay saque lateral para los búhos. Fuego me hace acordar a Manu Sobis. Y tiene el estilo, ¿no? Pelito atado. Sí. No recuerdo tantos jugadores, ¿eh? Con el pelito largo atado. Sí, había un montón. Ahora te digo. Canigia era uno. Pero a 100 con colitas jugaba. Sí. No lo jugaba con largo y con la vincha, él. A ver. La última etapa con la vincha, cuando arrancó con colitas. Mirá. El otro Mazzoni, el de Independiente, Javier Mazzoni. El Lobo Cordone no jugaba también. El Lobo Cordone. Rafa Márquez para tirón internacional. Rafa Márquez. Márquez en México. Toto. Toto. Fede. Está bien paradito en la cancha los jugadores. No se desarman, ¿eh? Ordenados. De Pedro ir jugando para Fer. Otra vez para Pedro. Hay que deshacer a Milo que anda bien, ¿eh? Y la tocó poco. Lo mandaba de arriba. La tocó poco Kea y Foco. Fer para el centro. El rechazo de Luquita Seyme. Le cayó a Pedro. Pegale al arco, Pedro. Pedro. ¡Oh! Abajo para dominar Leo. ¿Viste cómo me dan bola, no? Es por ahí. Parece que estuviese jugando la play. Walter es por ahí porque no le pueden entrar. Están bien parados los dos equipos y hay que patear. Hay que buscar algún rebote. La corrida de Germán. Llegó casi trastabillando Fer. ¿Cómo está la noche? Está linda, ¿no? Ya no llueve más. Está hermosa la noche y se calmaron los mosquitos. Acá va Blas. Pasó Blas. Tiene gol Blas. Tapó el arquero. La quiso pinchar por arriba. La viene sacando como fue de esa pelota Fer. La recupera rápido Germán. Juega Germán. Luquita Seyme. Para pegarle. Gol. Gol. De la esquina. Luquita Seyme. En complicidad con Toto. Me parece que estaba tapado. Gal. 1 a 0 la esquina. Llegó Luquita Seyme. Y sí, terminó siendo una pifia del arquero de los Budos, el número 23 de Toto, que estaba tapado. Como bien dijo Walters, estaba yendo para la izquierda el arquero. Y se termina metiendo la pelota del remate de Luquita Seyme. Puede ser. Sí, puede ser. En el rebote no me pareció ver un desvío, sino que sí estaba tapado el arquero. Yo lo vi tapado. Cuando quiso sacarla la tenía encima. Sí, exactamente. Bueno, gol de la esquina, entonces, que empieza a asegurar la clasificación, pero falta mucho todavía. Falta mucho. Sacó Blito. Tiene que arriesgar. Acá está Fer. Encaró Fer y al arco Fer de punta. Lo hace trabajar a Leo. El clásico inolvidable y siempre bien ponderado puntinazo. Sí, mirá que estamos en etapa de cambio. O sea, hay que ver si hay alguna modificación en los equipos después. ¿Sabés quién no la tocó prácticamente? ¿Quién? ¿Quién? Es verdad. El más habilidoso, quizás, ¿no? Lo hubo. Pedro, saque de arco. No encuentra lugar en la cancha. No, te diste cuenta, ¿no? Que no aparece. Le cuesta. Hay cambios, a ver. Tenemos un cambio en la esquina. Entra Dela y se retira Golosina López. Que no la tocó. Sí, Golosina, la verdad, entró con el kiosco a cuesta, ¿no? Dela con la 67, entonces. No, 67, ¿no? 67, por eso. Es el que va a Pompeya, ¿viste? Ahí va. ¿Cuál es tu bondi preferido? Fer, mi bondi preferido. Y cuando era chico, el 111. El que me llevaba a la casa de mi mujer, iba a todos lados, a laburar. ¿Eso no va para Balvanera, para 11? No. Pasaba por Palermo, Charcas y Salguero, y me bajaba en Constituyente Vero. Y lo tomaba en la esquina y me bajaba en Santa Fe y Salguero. Dos cuadras en mi casa. ¿Te digo el mío? ¿Cuál? El 710. ¿710? Lo conozco. De Victoria San Isidro. Victoria San Isidro. Carupá, agarra un poquito de... Y no es mi ramal, es. Blas, busca a Blas. Lo encerraron entre tres a Blas. Sacó Kea, bien Kea esta vez. Devuelve el Luquita a Seme. Se viene con todo Germán, acaba Germán. Qué bien que trabó Pedro. Jugando Pedro. No sé si tiró al arco, centro. Nada. Leo. Muchachos. Lo había adelantado, me parece. ¿Notan algo ustedes? ¿Cómo? La esquina cambió totalmente el temperamento a cómo jugaba, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Trujillo, además. Es otro equipo. Sí, Trujillo, además, titular, que es un jugador importante. Blas está muy movedizo. Muy movedizo. Le falta un 9, ¿no? Es otro equipo. Sí, le falta un 9. Está, los 9 está, el 9 está, está. Sí, está, pero... El 9 titular es golosina, falta que llegue el gol nomás. Bueno, no, pero... Pero el 9 tiene. Si los 9 no hacen goles, estamos en el horno. ¿De qué viven los 9? De los goles. ¿Y ahora qué quedó? Blas arriba. Acá está Kea, mirá, hablando de Kea. Y la vino a buscar abajo. Claro. Pedro, Kea. Se tiró más atrás, sí, para que le llegue. Es buen jugador, ¿eh? Maneja bien los tiempos, no se apura. Te da buenos pases. Toto. Y la esquina espera bien retrasado, ¿eh? La figura del primer tiempo. Y me quedo por ahora con Luquita, ¿no? Con el que marcó el gol. Luquita, sí, además jugando bien. Toto. Fede. Viene para Pedro. No se vuelve loco. Los buenos se vuelven locos. Toca, toca. Pedro. El toque viene ahora para Kea. Pedro. Busca entrarle. Le cuesta, pero va. Acá va Pedro. La pisa Pedro. Tiraba el caño Pedro. Pasó Pedro. Saque de arco. Muy zurdo, ¿no? Tampoco podía buscar el remate. Vos decías, no se vuelven locos. No se apuran. Pero están obligados a ganar al mismo tiempo. La gran mayoría de los zurdos, salvo los fenómenos que están fuera del lote, como Messi, Marado. El Beto Alonso. Calitos Bavinton. Son muy cerrados. Yo tiene en derecha, ni un poquito. Este, Marquito Navaja. Marquito Navaja. Mirá como justo casi estaba, viste, grabando para poner, no sé. Se escucha todo. Se escucha todo. Blas. Va Blas. Tocando Blas, el remate al arco. Se fue, se fue. Va a sacar Toto. Yo cada vez que digo Toto, me acuerdo del Toto Paniagua. Yo de mi hermano, Toto. Qué cómico, Toto Paniagua. Vos lo veías desde el de Cataplón, querido. ¿Qué cosa? Los uruguayos. Los cómicos uruguayos. Metete en YouTube. Y meté Toto Paniagua. Toto Paniagua. Metete en YouTube con los uruguayos, con el Spalter. Le mando un saludo a mi hermano, Toto Colombo. Cuando hacían el sketch de la farmacia. Con el sketch de la farmacia de Toto Paniagua y Spalter. Y después me contás. Te van a saltar la lágrima de la risa. Quedó tirado Trujillo. Bueno, lesionado. A ver. Ahí está. Hermanos Paniagua. No, no, no son hermanos. Toto Paniagua uruguayo, bueno, eso no son. Toto Paniagua. Uruguayo. Y Spalter. Ahí lo tenés, ahí lo tenés, papá. Mirá lo que son estas caritas. Pero pará, yo lo conozco, me suena mucho. Un crack, uno de los mejores cómicos de Sudamérica fue este. Telecataplum, los conciertos, la farmacia. Cuando hacían valores del tango, viste, que hacía Soldán. Sí. Él hacía de Alberto Castillo. Mirá. Lo voy a ver después, eh. Pedro, Kea. Pasó bien Kea. Viene para Milo. Milo es habilidoso, me echó el taco. Buena jugada, viene para Kea. Era un golazo. Qué bien la hicieron entre los dos, eh. Los dos artistas, los dos traperos, combinándose dentro del campo de juego también, eh. Lo tengo acá al lado mío. ¿Cómo está Milo, eh? Están haciendo un featuring, Cuete. Juega bien, Milo. ¿No te gusta, Cuete? Juega bien, eh. Tira tacos, tira todo. Sí, aparte es habilidoso, encarador, atrevido. Aparte, en esta cancha, chica, tener esa habilidad es una virtud muy grande. Sí, oh, claro. Porque en cancha grande tenés más espacio, acá está más reducido. Sí, no es tanto la velocidad acá, ¿no? Es más la habilidad. La habilidad. Fer. Pedro. Hay jugadores que se caracterizan por su potencia, ¿viste? Por ejemplo, Luquita. Y Milo tiene mucha potencia. Luquita, además de jugar bien, tiene mucha potencia. Es fuerte. Por ejemplo, en pabellón, Román es un jugador frágil, pero es inteligentísimo. Cambetea la larga justo, no va al choque. Pues sabe que pierde. Para mí es crack, pero a veces se manda alguna además. Sí, está bien, bueno, por la habilidad que tiene. Se conocina. Los habilidosos a veces exceden porque tienen mucha confianza. Sacando Fede. Milo que no puede dominarla. Le cayó a Leo. Pedro, está ganando bien la esquina, te pregunto, Peto. Está ganando bien hasta ahí. Me parece que se cayó, ¿no? En los últimos minutos. Se agrandó un poquito los búhos. Mientras hay mano va a salir jugando el equipo violeta. Sí, la esquina que te juega todo el partido tranquilito. Sí, bueno, está jugando con el resultado también. Ellos con el empate ya están hechos. Se están ganando 1 a 0. De verdad. Obviamente se van a tirar atrás y esperar alguna contra. Los búhos son los que tienen la presión, tienen la necesidad de ir a buscar el partido. Bueno, yo te... En un partido así, ¿sabés quién te lo abre? ¿Quién? Jugadores como Milo o Kea si se enchufa. Porque si no, viste, mucho para atrás, para el costado, no hay gambeteador. Y Pedro cuando se proyecta. Sí, mirá la esquina, ¿eh? No tiene apuro, ¿no? Va tranquilo. Si no, se le va a complicar, ¿eh? Revertir el resultado. Fíjate que no tiene un 9 de área, los búhos. Uy, ya. Sacando justo Fer, después que había cabeceado mal Fede. Por eso el tiro de esquina. Sí, ojo que los búhos no se confíen tampoco tanto yendo a buscar, porque un 2 a 0 va a estar jodido ya de remontar. Seguro. Ahí estaba Kea, tratando. Viene para la pelota, para Blito. Viene Blas de nuevo, lo traparon justo a Blas. Blas juega bien, mirá cómo quitó esa pelota. Otro que te encara y te lastima. Sigue Blas. Se excedió esta vez. Trabó con todo, Luquitas M. Mete con todo, cometió falta. Infracción sobre Fer, se le fue la patita a Luquitas. Y pasa que se les venía la contra, ¿no? Una falta inteligente, podríamos decir, estratégica para cortar el fútbol. No fue verdad, fue estratégica, como dice Peto. Acá estaba recibiendo la pelota para jugar a Kea. La perdió Kea. Y se viene Blas, activo Blas, ¿eh? Sí. Pero le falta compañía. Trujillo está jugando muy atrás. Milo. Milo. La pisa para acá, la pisa para allá. Se excedió esta vez. Le ganó muy bien Trujillo. Jugó para Blas. Dela. Dela tiene que ir arriba. No puede por ahí. Blito. Mirá Blito. Juega para Adela. Se le quedó atrás a Adela. Blas. Adela, muchachos, patean al arco. Si no patean al arco. Fede para sacarla. Germán. Esto. Tiene que hacer los de arriba. Lo que hizo Germán. Saque de arco. Qué manera de desaprovechar la oportunidad de Adela, ¿eh? Porque había quedado frente al arquero. No tuvo buen control. No, no se pudo dar vuelta. No pudo definir. Y después acá, de este lado, estaba abierto. Había un jugador de la esquina solo para rematar. Se abrió para el otro lado. Se termina el primer tiempo. Y me voy al Niova, te aviso. No tiene pase, ¿viste? Pedro. Pedro. Abrió Pedro. Domina Kea. Kea y el centro. No le pudo dar. Llegaba justito. Foco y no le pudo dar a esa pelota. Uno que la tocó poco, ¿eh? Sí, no apareció. Foco apagado. Foco apagado. Muchachos, tenemos la gente de Displicente en la tribuna. Hinchando para los búhos. Es lo que necesitan ellos. Creo que ganen los búhos porque con este resultado... Esquina. ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡Gol! Blas. De zurda, la clavo arriba. ¡Qué pedazo de gol! Señoras y señores, uno de los mejores goles del campeonato. Está ganando la esquina 2 a 0. ¡Qué pedazo de gol que hizo! ¿Puedo aplaudir? Pero por favor, de pie. Aplaudí, Marquito, aplaudí. Cohete. Eso es uno de los goles que hace Marquito. ¿Viste? Te las ponen arriba. Terrible cómo le pegó al ángulo una locura. De pie acá el señor relator aplaudiendo a Blas con la número 30 para hacer este golazo. Recién decía Marquito, los Displicentes quería que ganen los búhos. Bueno, Blas le dijo, no va a pasar. Saludo a los Displi. Acá estoy yo. 2 a 0. Para la esquina que le gana muy bien a los búhos. No digo nada por ahora, ¿no? No, por ahora no. De lejos, le pegó de lejos. No, pero además, ¿con qué categoría? ¿Va al baño, señor relator? Sí, sí. Se terminó el primer tiempo. Gana dos a la esquina a los búhos como se pone la punta. Re contra caliente. Y está ganando bien la esquina, ¿eh? A fuerza de un excelente gol de Blas. A ver, lo escuchamos. Lo tengo el capitán. Sí, dale, dale. Lo tengo el capitán. ¿Cómo andan? ¿Están bien? Bien, bien, bien. Tranquilo, jugando. Estamos sólidos, estamos sólidos. Yo no me cansé tanto, la entrada en calor hizo bien. Últimamente estuvimos llegando medio tarde, entonces la entrada en calor nos la estábamos haciendo bien y entrábamos medio aguado de partido. Ahora no toco mejor ritmo a los chicos. Tiene que volver a entrar el golosina. Tiene que volver a entrar el golosina, sí, sí. Voy a volver a entrar, voy a volver a entrar, sí, sí. Cuente, pregúntale por los displicentes. Subo pica en la semana, están los displicentes alentando a los búhos. ¿Qué tiene para opinar ahí, golosina? No, con los displicentes lo arreglaron acá en el momento. No, con los displicentes quedó todo bien, se arreglaron el momento, calentura del partido. Son cosas que pueden pasar, todos los partidos. Mismo los de primera división terminan así. Imaginate que si tuviésemos nosotros el temperamento de un jugador profesional, estaríamos jugando acá justamente. Le pasa a los jugadores profesionales, bueno, nosotros justamente más, vivimos el fútbol de otra manera, más amateur y por ahí, bueno, las chicanas por ahí a veces molestan un poco más, pero nada, quedó todo en la cancha. De hecho, nos sacamos fotos en el vestuario, yo cumplí la apuesta con la remera de los displicentes. Son buena gente los chicos de los displicentes y los chicos también pidieron disculpas, ya me dio disculpas. Cosa de partido, quedan ahí. Una locura, vamos con el banco de los búhos, allá lo tenemos a Marquito. Los búhos están hablando, pero antes quiero comentar algo. Con este resultado queda, sí se mantiene, los búhos eliminados, no llegan ya con los puntos a los... Y lo que pasa es, displicentes queda con 7 puntos y la MKN con 10. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que ganar displicentes, pero displicentes tiene muy para atrás los goles en contra. Tiene menos 8. Entonces, la MKN tiene más 1, tiene que perder la MKN contra el pabellón y los displican ganar por una diferencia de 12 goles aproximadamente. Tengo una noticia para los displic. A ver. Acá me comentan que justo vinieron 7 de la toronja, no tiene más. Opa, pero 12 goles es un montón. Pero son 7, no tienen cambios. Un sueño intacto entonces para los displic. Sí, una toronja que aparte estuvo paseando por el torneo. También le faltaron muchísimos jugadores. No lo tuvieron a Morocho todo el torneo. No tuvieron a Pescia, una de las figuras del año pasado. Pero claro, con este resultado se termina posicionando muy bien la esquina porque llega a los 11 puntos, no, a los 12 puntos. Y Marquito, son ustedes los que quedan ahí en la cuerda floja, como bien dijiste. 10 puntos, lo displicentes ganando. Tienen que ganar por muchísimo y ustedes perder también por bastantes goles en contra. Así que la presión está ahí. Claro. Igualmente esto es fútbol y falta el segundo tiempo acá, ¿eh? Sí, ojo con este partido, ¿eh? Falta y... Y son dos goles, no más. Porque si ganan los búhos se meten en la pelea ahí de los 10 puntos. Nos acercamos todos a los 10 puntos. Como es que dicen, el peor resultado en el fútbol es el 2 a 0 a favor. El 2 a 0, Petro, tenés razón. Es el peor resultado. Así que bueno, ya están los equipos en la cancha. Los búhos ya entraron. ¿Eh? Agu ya está también. Así que estamos con el partido. Ahí llamó. Bien. Tenemos cambios. Ya le digo los cambios en los búhos, muchachos. A ver, dale. ¿Tenemos algún cambio, Bebu? Sí. Sale Trujillo y sale Mortadela y entra Cala. Entonces, salió 19, salió Trujillo con la 19, entró con la 23, Luquitas. Sí. Sí. Y se retiró, ¿quién? Muchachos, de este lado. Después adelante. También. Salió Dela e ingresó Cala. Cala. Sí, señor. De lado de los búhos ingresó Arce y Valentino. Los dos juntos salieron Fer y Milo. ¿Quién entró? En los búhos entró Arce. Entró Valentino y Arce. Valentino con el 16. Y Valentino con la 16. Y Arce con la 18. Sí, señor. ¿Arce con la 18? Sí. Y salió Milo. Milo y Fer, que estaba jugando de dos. Perfecto. Estaba defensor. Valentino y Arce con la 18. Sí. Y en la esquina se retiró Trujillo con la 19, entró con la 23, Luquitas. Luquitas, claro, Luquitas. Este tiene que jugar. Y se retiró con la 67 Dela e ingresó con la 20, Cala. Se fue Dela y entró Cala. Correcto. Con la 20. Correcto. Muy activo Blas. Muy, muy bien. Blas, para mí la figura está acá. Con el golazo que hizo, además venía jugando bien con el golazo que hizo. La verdad que sí. Hasta acá, falta. Viste que en el partido anterior teníamos una figura y después tuvieron que elegir otra, Alma. Le vamos pidiendo ya la producción que prepare. Las tablas, cómo están, cómo van después de cada partido. Bueno, se viene la esquina. Acá estaba tocando la pelota. Cala. El toque vino hacia adentro. Nos llegó Blas. Qué movedizo, qué dinámica que tiene, ¿no? Debe ser muy molesto marcarlo. No, es habilidoso y además rápido y tiene dinámica. No sé, queda quieto un minuto. Fijate, va a la derecha, va a la izquierda, engancha para acá, engancha para allá. Mirá si tuviera esa dinámica, si dejara de salir y trasnuchar esa dinámica Marquito Navaja con la pegada que tiene. Sí, pero bueno. Los talentosos son así. Sí, te imaginas, pero no pasa. Yo a Blas me lo cruzo mucho en la noche, ¿eh? Sí. A Blas me lo cruzo demasiado en la noche. No, no, mentira, no. Mirá cómo juega, mirá, es un animal. Ahora le preguntamos. Blas. No, no, no ensucié gente. Dejate de embromar. Ahora te lo entrevisto. Ah, eso es un botón. No le voy a preguntar nada. Le voy a preguntar qué hizo el sábado, nada más. No, te falta el pito y la gorra. Sí, es verdad. No, no. Cohete, vos no le enseñaste eso, ¿no? El cohete tiene código. No, lo mandó en cana el pibe. Sí, ensucié. El pibe por ahí lo está viendo la novia. No, es un compañero de la noche, no estoy diciendo nada malo. Mirá si lo está viendo la novia. Mirá si lo está viendo la novia y le dijo, no, anoche me fui a dormir temprano. El tipo lo mandó en cana hasta con pito y cadena. ¡Akea! ¡Uh! ¡Uh! Saqué de arco. Lo mandó en cana con pito y cadena. No, no puedo creer. Menos código que bolsa de tutuca. No, no. Menos palabra que una tortuga. La tortuga no habla. Claro, pero qué animal habla. Está buena. O tiene más calor que tortuga en el desierto. ¿Eh? ¿Te gusta? Es bueno. La del sándwich de tortuga. Más duro que el sándwich de tortuga. Más duro que el sándwich de tortuga, es verdad. Sándwich de escombro. ¡Blito! Y el lateral. Tocó para Luquita. Va Luquitas, entre otro que se las trae. Tiene una habilidad Luquita. También. Pusieron un picante para refrescar un poco el ataque. Acá tocaba Kea. Se viene el número 16. Valentino. ¡Valentino! La media vuelta. Como venía de Kea. Abajo para dominar Leo. Había un número 2 que jugaba en Argentino Ciudad en la década de 60. Se llamaba Valentino que venía de River. Mirá. Moreno, Valentino y Ditro. Zain, Ramaciotti y Malasso. Canseco, Pando, Carceo, González y Sierra. Desportes en el recuerdo. Mirá. ¡Apa! No fue buena la media vuelta. A mí me decís Valentino y se me viene Rossi. Valentino Rossi, el piloto. El piloto, exacto. Motos. Sí, señor. A mí se me viene Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino. Eh, Rodolfo Valentino murió muy joven. Artista del cine mudo. Mirá. Y ya ves de qué murió, te vas a reír. ¿De qué? Estaba en un barco en el medio del mar y murió de una peritonitis. Mirá. ¿Viste? La apéndice se le estranguló. Sí, 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 sí. Pero antes era más triste, se te complicaba más. Antes se te complicaba porque, bueno, no llegaron a tiempo y murió, joven. Un galán era, eh, Rodolfo Valentino. Hay que leer, ¿viste? Hay que leer y te vas a dar cuenta. Obvio, sí. ¡Uy, qué golazo! Abajo. ¡Gol! ¡De la esquina! ¡Qué bien que le pegó! Solito apareció para reventarlo. Pelotazo largo de Luquitas, te dije que te jugaba bien también. Luquitas. Bueno, me da la impresión que puedo decirlo, ¿no? No podés decir, yo creo que yo lo puedo. ¡Tres a cero! Está ganando en la esquina los búhos. Veinticuatro minutos, Luquitas. No te animás todavía, ¿no? Sí, partido liquidado. ¿No es apresurado decirlo ahora? Partido liquidado. Ya lo dije. Chau, lo cerraste. Lo cerré. Tres a cero, ya está. No, no, ¿cómo hace para levantar esto? Aparte no tiene, no veo con qué lo pueda levantar. ¿Vos lo ves? Ahí está el problema. Y bueno, ahí está. Porque el tiempo hay. Sí, sí. El tiempo hay. Pero si vos me decís que lo puede dar vuelta porque hay figura que lo pueden... Es más, entrando Luquitas ahora, tiene más acompañamiento Blas. Sí, y lo sacaron a Milo, que era uno de los mejores. Y bueno, sí, pero Luquitas es terrible. Mirá, mirá. Ahí va de nuevo Blas. Mirá Blas. ¡Upa! Porque la quiso hacer de lujo, ¿eh? Sí, lo hacía. La quiso picar. ¡Valentino! Muy lindos goles, ¿eh? Por ahora estamos viendo. Muy lindos goles. Blas, no sé qué pasa. Está enloquecido. No, muy bien está jugando. Con la flechita para arriba. El diablito Blas, me gusta, ¿eh? Me gusta el diablito Blas, ¿eh? Bien, bien, bien. Hay que poner, hay que poner. Se acepta, Franco Tirador, ¿eh? Hoy te puse Vita Alma de mi vida. ¿No te gustó? Por los dos goles, ¿qué hizo? Leo. Le encantó. Estaba muy contenta con el aporte. Claro, lindo. Es cariñoso, un apodo lindo. Bueno. Esa es la presión, le dicen a Cala. Tiro de esquina, lo va a hacer Blas. Yo me quedo con Blas hasta acá, ¿eh? Sí, sí. Falta, pero... La pide Luquitas. Y va también Cala. Mirá qué bien que le hicieron. Luquitas, se buscan y se encuentran y se entienden. Bueno. Bueno. Se quiso enganchar Blito y mira lo que hizo, ¿eh? Casi baja uno de los de Fuerza Bruta que están tocando ahí. ¿Están tocando ahí? A la vuelta. ¿Qué lindo? Está Fuerza Bruta hoy también. El toque que vino de foco. ¿Te gusta o no? Ahora lo... Sí, lo conozco. Lo conozco a Fuerza Bruta. ¿Sabés quiénes tocaron el martes? A ver si lo conocés, Marquitos. El martes fui al evento de Independiente de los 50 años de la Copa Intercontinental del 73 con Bochini y Bertoni. Y tocó Mariano David de la MLS. Cumbia. La Major League Soccer. Ay, me mataste, Walter. Muy bueno, dos pibes, divino. Muy bien, cantaron muy bien, ¿eh? La MLS, búscalo después. Mariano David. David. Sale Kea. 3 a 0, gana la esquina. Está esperando Valentino. La corrida de Kea. Es una corajeada y va a perder. Así difícil que le pueda centrar la esquina. Y es que apuesta eso, los búhos. Mirá Blito, mirá Blito cómo va. Amaga Blito. Viene en la marca para sacar. Esta vez, Fede. Se me fue el hipo, ¿viste? Bien. ¿Sabés cuándo se me fue? Cuando fuiste al baño. Cuando fui al baño a hacer pis. Y por ahí era eso. Y mirá. Blito. Luna. Luquitas. Luquitas M. ¿Cómo le dicen a Kala que vaya a presionar? Lo vuelven loco. Y lo están, lo están. Y sí, es que me parece que está bien. La esquina tiene que seguir con este ritmo. Tiene que hacer más goles también. Tiene que lograr una buena diferencia. Pedro. El toque viene para Fede. Kea. La cambió Kea. Por allá va Pedro. Kala que presiona. Le dice Isutreo que tiene que ir a presionar. A hostigar. A complicar. Valentino. El toque venía para Kea. Se la robaron a Kea. Y acá puede estar el cuarto. No. No fue el cuarto. Trabó muy bien Fede. Muy bien Fede. Se quedó con los dos Fede. Mirá cómo ganó. Y va. Fer. Fer es no Fede. Fer. Fer. Si hubiera sido gol. Después de la trabada contra dos jugadores. Contrario. Muy bien Fer. Pero lo veo muy quedado a los Hugo. Parece que estuviesen ganando ellos. Luquitas. Ganó Valentino esta vez. Rápido Valentino. No pudo Blas. El toque vino hacia adentro. Bueno. Guarda. Adelante la pelota. Adelante la pelota. Listo. La dominaba Arce esa pelota. ¿Qué cobraron? Un tiro libre. Falta. Sí. Ahí está Arce. Mirá. Malos en la cintura. Bueno. Tenemos nueve minutos del segundo tío. ¿Se dieron cuenta que no hubo lo que a ustedes les gusta mucho? ¿No? Un tiro libre. Un tiro penal australiano. Ojo Fede. Se va. Se va por lesión Fede. Fue la jugada. Cambio por lesión. Sí. Fue la jugada anterior. Entró Fer. Sí, señor. Fue la jugada anterior que quitó y pateó. Ahí se lastimó. Raro que no entre Milo, ¿eh? Porque me parece que yendo, teniendo que buscar el resultado. Ahí está Arce. El toquecito. El remate. Se fue por arriba. Le pegó Fer. Pero no se hablaron. Zurdo. Se la dio a la derecha. Bueno. Pero le pegó bien, ¿eh? Con mucha potencia. Saca Leo. Blito. Lo pudo esta vez llegar a esa pelota sobre aquel costado Blas. Se va a apurar Toto. La deja Toto. Sale jugando Kea. Acá viene Pedro. Pasó Pedro. Fácil será del arquero. Ve que son todas jugadas individuales y corajeadas. No hay un juego en conjunto. No hay una identidad futbolística. ¿Sabés dónde? Mirá Blas. Mirá Blas como buca. Luquitas. ¿En qué momento cambió la cara la esquina después de ganar el Clásico? Sí. ¿No? Sí, es verdad. 1 a 0 fue, ¿no? Sí, sí, sí. Picante el partido. A MKN. A MKN. Sí, me acuerdo. Pero le cambió el torneo a la esquina eso, ¿eh? Un cambio de actitud total. Blas. Y cuando ganás un Clásico. Blas. Rebe de pie suelo lo quiso colocar en cortada a filtrar. Cortaba muy bien Pedro. El toque viene para Arce. Se la llevó por delante. Muy bien Blito. Y al revé. Pelota de Leo. Le terminó pasando la MKN. Que después de perder el Clásico, también empezó a pasarla mal. Sí. Blas. Luquitas. Uy, qué golazo. Qué golazo. Gol. De la esquina. Este que presionaba. Que lo mandaban a presionar. Que lo mandaban a correr. Cala. Pone el 4 a 0. Ah, perdón. Dije partido liquidado, ¿no? Para algún distraído. Lo había dicho el señor relator Walter Nelson. Partido liquidado. 10 minutos. Y la verdad es que parecía que eran los búhos los que ganaban. Salió Blas. Salió Cala. Y sale Germán. Y entró Golosina, ¿no? Ahí estamos. Entró Dela y Golosina. Dela, Golosina y Trujillo. Y Trujillo. Ahí los vi a los tres. Y claro, guarda jugadores ahora. 4 a 0. No está mal. Y va Golosina por su gol. Sí, va Golosina. Va Trujillo. Van todos. Trujillo. Oh, le pegó Dela. Está Golosina. Casi el quinto. Salvó muy bien esa pelota, Toto. La carga barraca, ¿eh? Sí. Ojo que puede ser una goleada si se lo propone, ¿eh? Sí. Va, ya es goleada, pero puede haber más goles, ¿eh? Pero fíjate vos que sacaron. A los mejores. Lo están cuidando. ¿O no? Y sí, importante hacer bastante gole por la diferencia, pues, ¿no? Para la definición y los enfrentamientos. Para acomodarse, sí. Exacto, el semis. Y hay que jugar con eso ahora, ¿eh? Acá va Valentino. La hizo de lujo. Viene para Kea. La tiraba larga Kea. Marca Blito. La paraba Luquitas. Le ganó Valentino. Era Dela, perdón. El toque hacia atrás. Fer. Valentino. Rápido. Mirá, mirá Golosina, pero lo que metió falta. Infracción, tiro libre. Ya está liquidado esto, ¿no? Sí, sí. De cualquier manera tiene vergüenza y va a buscar, ¿eh? Mirá Fer. Saque de arco. Pero nunca fue a buscar con... Leó para Golosina. Mirá cómo trabó Golosina. Lo tiene Adela, ¿eh? La pisa Golosina, ¿eh? Sí, lo tiene Adela. Acaba Adela. Salió muy bien. Fer para llevarse esa pelota. Le quedó Arce. Lo buscaba Valentino. Saque lateral. Será para Los Búhos. Después se viene otro gran partido, ¿eh? Sí. Cierra la jornada. Toronja-Displicentes. Toronja y Displicentes. El remate que se fue afuera. Llegada de Los Búhos. Atento, está Valeo. 33 minutos. Toronja ya eliminado. Quiere ver si puede complicar a los Displi. Hoy terminamos después de la medianoche. Y se complica, ¿no? El tema canceló la... Canceló el plan que tenía. El jugador del partido ya lo tiene, ¿no? Sí. Yo lo tengo. Ya está puesto. Sí. Quedan siete todavía. Pero igual está puesto. No, para mí está puesto. La colgó, la colgó. No, está puesto. Que te gusta a vos, ¿coíste? Que me gusta a mí. Vos y yo tenemos los mismos gustos, ¿coíste? El Diablito. El Diablito Blas. El Diablito quedó. Sí, el Diablito. Le puso Marquito. Sí, el Diablito Blas. Lindo, lindo el apuesto. Me gusta. El Diablito Blas. Hoy pusimos el Diablito Blas. Sí, señor. Y el más de mi vida. Hay que poner uno o dos por jornada. Yo te iba a preguntar si guardamos uno para el tercer partido. Y vamos a ver. Tiene que ser uno diferente, que se luzca. ¿Entendés? No lo puede poner a todo el mundo. Tiene que marcar. Si no hay, no hay. Bien. Que no, no. Blas hoy, ¿viste? De banco Walter. Es el partido que viene. Claro. Blas, ¿viste? Blas hoy se lució. Bárbaro. Había que poner un apuesto. Pim. Lo embocó Marquito. Es que es un diablo, ¿eh? Pin, pin, pin. Es picante, picante. Endemoniado. Luquita. Botines rojos, aparte del Diablito. Aparte Botines rojos, ¿viste? Lo identifica fácil. Acá viene dominando muy bien de él a Luquita. No, es un golazo de Juaco. No, qué bien que la hizo. Gol. Y egoísta. No fue egoísta, Juaco. Espectacular. No fue para nada egoísta. Y Luquita por dos. Gana 5 a 0. La esquina. Qué bien el goleador, ¿eh? Muy bien. Lo podría haber hecho él, ¿eh? Lo podría haber hecho él. Podría haber intentado definir que aparte no había mojado. Sí había hecho un gol Luquitas, que ahora lo hace por duplicado. 5 a 0. La victoria de la esquina por los Hugo. Insistimos, ¿eh? Muy importante esta diferencia de goles pensando en la clasificación a las semifinales. 5 a 0. Hay que estar atento. ¿Los goles a favor se cuentan? Sí. ¿O la diferencia? No, no, no. Diferencia, o sea, hacen la diferencia. Entre goles a favor y goles en contra. Bueno, hay que estar atento a eso, ¿eh? Hay cambio a la esquina. Bueno, ¿a quién entró? Lo vi que entró Cala con la 20. Bueno. Y salió Luquitas Márquez, si no me equivoco, con la 32. Bueno. Se fue a Luquitas. También para cuidarlo. Sí, lógico. Es que juega muy bien Luquita Márquez, ¿eh? Mirá. Ay, no le pudo dar a la protadela. Es que está bien lo que está haciendo la esquina. 5 a 0 está cuidando a algunos jugadores. Más allá que tiene que sacar más diferencia. Pero lo que pasa es que el que entra... Fijate Cala. Cala hizo un gol. Y sí. Y bueno, los que entran también mojan. Pero me parece que hay un tema hasta de actitud entre estos dos equipos. Yo creo que los búho bajaron los brazos ya. Pedro. Los búho quedan fuera de todo con esto. Quedan fuera de todo, sí. Acaba Luquitas. Le recupera Kea. No, llegaba Adela esa pelota. Acaba Kea. Buena gambeta de Kea. La tiró larga Kea. Es ahora o nunca. El centro que viene. Es ahora o nunca. Nunca. Le pegó de media vuelta esa pelota. Como a menearse. Saque de arco. Pelota. Era ahora o nunca. Fue nunca. Pero es esto. Esto fue los búho durante todo el partido. Lo había dicho Walter Nelson también. Que en este caso lo hace Kea. Después Foco la termina. Foco la termina. Yo pensé que había sido Arce. No, Foco, Foco. Pero poco juego asociado. Desde que salió Milo yo creo que los búho se pinchó bastante. La verdad que llama la atención el cambio que no haya vuelto a ingresar. Leo. Busca Leo. La viene bajando Cala. Para pegarle de él. Ah, el rebote. No fue córner porque apareció para jugar Toto. Quiere el descuento y lo va a buscar. Con lo poco que tiene pero lo va a buscar. Acá la perdía Arce. Pedro. Arce. El centro que viene pasado al segundo palo. Saque el lateral. Ni el del honor, ¿no? No, parece que no. No pudo Foco recién. Mirá Luquitas. Luquitas. El toque era de primera, me gustó. Tuvo bien la idea, no la ejecución. Juaco la había tocado de primera. Golosina. Golosina. El centro que viene al área. Sale jugando Blito. Juega Blito. El toque para Cala de Luquitas. Viene para Cala. Falta gol de Juaco. No, Cala. Golazo. Gol. De la esquina, 6 a 0. Te digo. Ojo, Cala, ¿eh? No, me voy a quedar con Blas. Pero lo de Cala guarda, ¿eh? Sí, sí, sí. Golazo muy lindo. La colgó, ¿eh? El gol del número 20. Zurdazo al ángulo. La llega a tocar Toto, pero no la puede sacar. La desvía el arquero. 6 a 0 para la esquina que le gana a los Hugo. Partido. Ya está. Cerrado. Set, ¿no? Set para la esquina. Set. 2 de Luquitas, 2 de Cala. Pocos minutos. 1 de Blas. Pocos minutos de Cala y la manda a guardar. Es bárbaro, ¿eh? Tenemos 1 de Luquitas, 2 de Luquitas M. 2 de Luquitas, no, no. Luquitas hizo uno solo. Uno solo. 2 de Luquitas, 2 de Cala y 1 de Blas. ¿Y otro? Y este 7. ¡Upa! Y los prendimos fuego. Era el séptimo, ¿eh? Ahora tienen que jugar a que lo haga golosina. La comezón de séptimo año parecía. 39 películas esas. Diego, gracias. Qué bueno. Pero ves cómo lo caminan, ya caminan. No, pero la pelota que puso Cala acá también, ¿eh? Sí, pero vuelven caminando la defensa de los búhos. Lo que pasa que Blas lo mandaron a descansar. Porque si hubiera continuado, andás a ver. ¡Kea! Va Kea. Lo mejor de los búhos es Kea, ¿eh? ¡Kea! Llegó Justito. Pelota el tiro de esquina. Blito quedó jugando de marcador central en lugar de Luquitas M. Vino el tiro de esquina. La bajó Cala. El toque viene para golosina. No llegó golosina. Falta gol de golosina. Hay tiempo, ¿eh? Acá está Trujillo. Pasó Trujillo. Busca la pared, Trujillo. El toque para golosina. Era hora o nunca, golosina. Nunca. Señoras y señores, final del partido. Ganó, gustó. Y goleó y se floreó la esquina. Ganó 6 a 0. Y se mete en la pelea por el título.